Después de un fin de semana donde chefs de diferentes estados de la República prepararán sus pinchos y tapas durante esta primera competencia, el jurado probó, calificó y dio a conocer a los ganadores. La sorpresa de la noche fue que en el tercer lugar empataron José Valentín de la Ciudad de México y Ricardo Torres. El segundo lugar se lo llevó David Jiménez de Quintana Roo. Finalmente, el ganador del primer lugar fue para José Francisco Garay de León, Guanajuato, quien tendrá la oportunidad de viajar a Valladolid en España para representar a México en el campeonato mundial de pinches y tapas. Sin duda, la primera edición de esta competencia fue todo un éxito. Enhorabuena y felicidades a los ganadores.